Y esta mañana el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, recibía a su antecesor, Pedro Santisteve, para formalizar el traspaso de poderes. Como acaban de ver, testigo de ese encuentro ha sido la vicealcaldesa, Sara Fernández, de Ciudadanos. Jorge Azcón ya ejerce como alcalde de Zaragoza, Lorena Izquerra, después de un traspaso de poderes tranquilo. Era una de las citas importantes de la mañana, junto con la que ha tenido con el interventor en la que se ha producido el acto del arqueo, o lo que es lo mismo, la entrega del balance económico de la ciudad. Para Jorge Azcón ahora llega el momento de trabajar, dice que hay que analizar todos esos documentos y empezar a dar los primeros pasos del nuevo mandato. No ha explicado todavía cuál será el reparto de áreas, ha dicho que hay que ir poco a poco, pero que pronto se sabrá. Lo que sí que ha dejado muy claro ante las insistentes preguntas de los periodistas sobre si Vox va a entrar en el Ejecutivo Municipal, Azcón ha dicho que en el Gobierno, en la Junta de Gobierno local, solo van a estar el Partido Popular y Ciudadanos. Faltan unas horas para conocer cómo será el reparto de áreas en el Gobierno de Zaragoza, a quien gestionará urbanismo, hacienda o servicios públicos, pero el alcalde no tiene dudas. Va a ser conformado por Ciudadanos y por el Partido Popular y no va a haber ningún otro partido del Ayuntamiento dentro de ese Gobierno local. Sobre la presencia de Vox, que presidirá las dos juntas de distrito, Jorge Azcón aclara. Las presidencias de juntas de distrito forman parte del Gobierno. Los presidentes de juntas de distrito toman decisiones que afectan a los ciudadanos. Es más, las presidencias de juntas de distrito están dentro de lo que toda la vida se ha llamado área de participación ciudadana. La vicealcaldesa reitera que Vox no tendrá una consejería. Sara Fernández ya ha empezado a revisar los documentos que les ha entregado Zaragoza en Común en el traspaso de poderes. Un acto como este demuestra que lo que se puede hacer y lo que se debe hacer es poner a la institución, los intereses en este caso de la ciudadanía zaragozana, por encima de los intereses partidistas. Ha sido el propio Pedro Santís TV quien ha entregado las memorias de las áreas. Ante todo, destaca, deja un ayuntamiento transparente y sin facturas en los cajones. Entregamos un ayuntamiento saneado, con las cuentas hechas, con un pago a proveedores, ya sabéis, modélico. Durante esta semana, el alcalde se reunirá con el resto de portavoces municipales. Después del traspaso de poderes, Jorge Azcón se ha reunido con el presidente del Partido Popular en Aragón, Luis María Bea Monte. Ambos han destacado que es necesario mejorar las relaciones entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Gracias.